Es el día número 18, sobreviviendo con un centavo en el Mundial Qatar 2022 Cada vez estamos más cerca de Messi y así poder entregarle esta moneda Completamos el álbum del Mundial y logramos venderlo por un buen precio Conocimos a la más grande artista de Argentina, quien pintó un cuadro autografiado por Messi Nos ayudó a vender fotos y nos comentó que su mayor sueño era un partido de Argentina Y es por eso que la ayudaremos como ella nos ayudó a nosotros Esto es una entrada para el partido de hoy La entrada nos costó 892 euros, que son 940 dólares Aquí está el nombre de ella y más tarde le daremos la sorpresa Al comprar esa entrada gastamos casi todo nuestro dinero y realmente es una locura haberlo hecho Pero siento que ella se lo merece porque nos ayudó y es una verdadera fan de Messi Y además les tenemos otra buena noticia, hoy tenemos que hacer una entrevista Son unos periodistas y amigos muy reconocidos en Argentina Esperamos que Messi, el Kun Agüero o algún otro futbolista que conozca a Messi O quien sea, pueda ver la entrevista y le diga a Messi Messi, tienes que recibir el centavo de ellos El sitio queda como a 50 minutos a pie, pero ¿sabes qué? Tenemos que agarrar un taxi No, no, Nando, sí, tenemos dinero, vamos a agarrar un taxi Exacto, vamos a agarrar un taxi No tenemos tanto, pero vamos a agarrar un taxi Yo estoy arribando también Sí, yo sé Ahí está ¿De qué consta lo que están haciendo de sobrevivir? Estamos sobreviviendo con un centavo en Qatar ¿Cómo es? Con el centavo, ¿qué fue que compramos? Una banderita, luego la banderita la intercambiamos y así hemos ido Entregarle el centavo a Messi es la misión Pero si no es posible, ver a Messi levantando la copa Eso es lo que nos ayudó Mira a Roberto lo que les trae A ver, a ver Tiene la pena si ya lo pides Ay, gracias hermano, ya no necesito la frazada La misión de la boca, escuchame, esta la podes cambiar por la que es la más difícil Acá todos te piden camiseta de boca Estás habilitado a cambiar Miren lo que nos dieron los chicos de Paren la mano Muchas gracias chicos, nos trataron súper bien Vale, tenemos que entregarle ese centavo a Messi Si, por favor Bueno chicos, vayan a seguir a nuestros amigos Por allá en la descripción se los dejamos Y a su programa Amigos, ya estamos frente al Estadio Loseil Es el estadio más grande de todos Y es donde se va a jugar este partido de Argentina contra Croacia Y se jugará la final del Mundial también Hemos visto mucho en los comentarios Que han dicho Oigan, tienen que pintar caras como se pintan ustedes Para ganar dinero Así que hoy vinimos preparados Compramos pinturas para la cara Y no vamos a trabajar solos Yankee y Héctorino también nos van a ayudar Muchachos, ya estamos listos para comenzar Les prometo que los sacaremos de las calles La visa ha preocupado tanto por mí Pintamos caras, jóvenes de Argentina Pintamos caras Pintamos caras, caras, pintamos Vamos a Argentina Vamos a la carita La carita para que ganemos Al parecer no estamos llamando la atención suficiente Creo que tenemos que pintarnos la cara a nosotros Para llamar la atención Y que la gente quiera cojar Tienes mucha razón Eres un genio Nando, no falles No me hagas la bandera de Uruguay Gracias Te agradezco, gracias Muchachos Uy, muchachos Vamos Queremos que seguir Como siempre nos fue súper bien Y nuestros amigos nos ayudaron bastante Hicimos buen dinero Y ahora es momento De encontrarnos con Claudia Para darle la sorpresa de la entrada Ya quiero ver cómo graciona Claudia Te citamos aquí en el estadio Porque te tenemos una gran sorpresa Mira esto Es una entrada para ver el partido No, no Sí Sí, Claudia Para que la vea con nosotros Sí Vamos a ver a nuestro ídolo Messi Gracias Gracias Capitán Chocala, Claudia Claudia, lo que pasa es que Te portaste muy bien con nosotros Nos prestaste tu cuadro Para ganar dinero Y era lo menos que podíamos hacer por ti Gracias, chicos Se me parió el corazón En cualquier momento Vamos a ver a Argentina ganando Vamos En Argentina Tirana sí Tierra de Diego y Lonel Pero vamos, lo vamos Vamos A callar Nos fuimos muy rápido al estadio Le pintamos una banderita a Claudia Y momentos después Comenzó la semifinal Argentina contra Croacia Se podía sentir los nervios en el ambiente Pero siempre creyendo en los pibes Pueden confiar en nosotros La señora Claudia, como pueden ver Está muy, muy preocupada Está muy nerviosa Mírenla Se está comiendo las uñas, Claudia Está preocupada No, me voy a dar gusto mucho No puedo gritar No puedo gritar Vamos, vamos Hay que tener fe Durante el primer tiempo Argentina buscó el primer tanto sin éxito Pero luego de varios intentos dentro del área Croacia cometió una falta Vamos Penalti Amigos, tenemos penalti para Argentina Y así Messi le dio la ventaja al albiceleste Pero no pasaron ni 10 minutos cuando llegó el segundo Amigos, terminaron los primeros 45 minutos Y Claudia y el besito de la suerte Estamos aquí emocionados porque Ya estamos ganando 2 a 0 Allá está, ya no tenemos qué manera de cumplir los primeros minutos ¿Cómo se recuperó a Argentina? El cielo lo podemos ver Con su tiempo y con la luz Alentando los balones Ya está terminando el finido Pero no te puedo decir Si estás en un barco con Messi y Maradona Y se está hundiendo el barco Solo puedes salvar a uno ¿A quién sería? Mmmmm Me parte el corazón de nuestra mesa Ah, sí, a ver sí Tiene que llegar su centavo a Messi Tiene que llegar mi figura a Messi Eso, tiene que llegar Tiene que haberme levantar la copa No te lo puedo explicar ¿Por qué no vas a entender la final que perdí? ¿O cuántos años la lloré? En compañía del mesito de la suerte Comenzó la segunda mitad Y le dimos todas nuestras fuerzas a los muchachos Y Julián Álvarez picó de nuevo Luego de una jugada magistral de Messi Con el tercer gol Ya era oficial Argentina clasifica Esto significa que vamos a tener un video en la final Messi está en la final de la Copa del Mundo Bueno, yo ahora tenemos que tomar una decisión muy difícil Tenemos más de 100 dólares Ya sé, dormimos en el hotel o... Abramos dinero No lo sé, tú dime ¿Sabes qué, Nando? Yo creo que podemos invertir Tengo algo en mente, ¿ok? Sí, hoy vamos a dormir en la calle Pero vamos a invertirlo otro día el dinero Ok, pero... Vámonos de fiesta con los argentinos ¿Para qué dormir hoy? Vámonos de fiesta, sí Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial No lo podemos ver ¡Vámonos de fiesta, sí!